Yo tengo hambre limitado, ya está esperándonos. Es tardísimo por ti. Tienen que acompañarnos al noveno programa de esto que es La Gozadera. No se lo pierdan. Cuando un bebé viene en camino, todo se llena de ilusión. En Liverpool encontrarás todo para tu bebé. Aprovecha hasta 20% de descuento y hasta 9 meses sin intereses en ropa, accesorios y muebles para bebé. Liverpool es parte de mi vida. Chicos, pues ya nos encontramos para transmitir. No totalmente vivo, pero bueno, ese es el noveno programa. Noveno programa, Beto. Nos encontramos en Lapa, en Lapa, Lapa. Yo tengo mucha amor. Así es, pues vamos a tener un excelente capítulo. Y si no, no necesitamos a nadie y nos metemos a comer. Aparte vamos a estar comiendo, pero vamos a tener un gran invitado. Señores, no se pueden perder este capítulo número 9. Estamos a uno de finalizar. Qué triste. Pero hoy vamos a tener un excelente invitado. ¿Quién es? Así es, Beto. Estamos hablando nada más y nada menos del señor Ricardo Vaqueiro, conocido productor. Bueno, pues aquí en el estado de Campeche y pues parte fundamental de estos espectáculos que presentan en el foro. Y no se despeguen porque está buenísimo la entrevista. Así es, vamos a estar sabiendo muchísimas cosas de él, así que no se pierdan este noveno capítulo. Vamos a invitar a la supervivencia. Que comience la gozadera. Chicos, pues estamos en el noveno programa de La Gozadera. Tenemos invitado especial y sobre todo de lujo. Él es el señor, el famosísimo productor de varios carnavales y de los que vienen, el señor Ricardo Vaqueiro. Ricardo, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la invitación. Pues aquí, presentes, aceptando la invitación de La Gozadera para estar con ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo. Vamos a empezar con una serie de preguntas. Digo, no va a ser como la escuela. Estamos en confianza, estamos entre amigos. Y a mí me gustaría saber cuándo empieza Ricardo Vaqueiro a hacer producciones. Pues no solamente en carnaval de Campeche, sino en todo lo que abarca musicales y todo. Originalmente esto empieza en la escuela de mi mamá. Esto lo he contado en varias ocasiones. Yo tenía una tienda de discos en esos años. Y a raíz de eso, mi mamá me empieza a pedir música para sus festivales de fin de curso. Y es como poco a poco me empiezo a involucrar. Primero le daba yo la música, después le empecé a dar ideas. Y cuando me di cuenta, pues yo estaba bien involucrado, de lleno. O sea, realmente yo nací en este medio. Yo nací siempre en el teatro. Siempre estuve acompañando a mi mamá en sus funciones, en sus clausuras. Y pues he estado involucrado en el show business ahora sí que desde chiquito, desde muy temprana edad. ¿Cuál fue tu primer carnaval oficialmente? El de mi sobrina Mariela cuando fue reina infantil del club náutico en 1994. Nunca se me va a olvidar el año. Ahí ella presentó Pocahontas. Fue un número muy bonito, pequeño, porque era reina de un club deportivo. No era para foro ni para nada, nada grande. Pero esa fue la primera vez que me involucro yo en algo de carnaval. Y ahí es donde me doy cuenta que me gustaba mucho hacer esto, porque fue un éxito. O sea, yo lo hice porque era mi sobrina, porque estaba yo involucrado en la escuela de mi mamá, apoyándola. Y cuando a Marielita la nombran reinita infantil, pues vamos a darle a su producción de Pocahontas. Y quedó muy bien, quedó muy bien. Y a partir de ese momento, pues como que la gente se empezó a fijar en lo que hacía. Claro. Otros tiempos del carnaval cuando se hacía en el náutico, de ahorita que lo vamos a hacer en un foro a Kimpeche. ¿Cómo ha cambiado todos esos tiempos? Muchísimo, muchísimo. Yo en ese entonces admiraba mucho a la maestra Yoyis con todo lo que hacía con los niños en los carnavales de aquellos años. Entonces ella trabajaba en el casino, en el náutico y en la concha, cuando le tocaba hacer reyes infantiles del carnaval, en la concha. Y pues sí ha sido muy diferente, muy diferente. En ese entonces las cosas eran muy precarias. No habían todos los avances técnicos que hay ahora, todas las cosas de la tecnología que nos ayudan a resaltar los espectáculos. Desde la tirada de los confetis bonitos que vemos ahora, eso no existía antes. O sea, las pantallas de... Y ya hablando de la iluminación más moderna y ahora todo el rollo de las pantallas y los videos. Ricardo, ayer tuvimos presente al señorón Carlos Flores y estamos hablando de cómo influye los vestuarios en una producción. Y ahora queremos saber cómo influye una producción, tanto en baile como todo lo que conlleva formar parte de lo que es el carnaval de Kimpeche. ¿Cómo influye? Pues yo creo que es parte elemental. Fíjate que esto era algo de lo que antes no se hablaba. En esos años de los que yo hablaba, de los que estuve platicando hace un momento, contrataban a los coreógrafos nada más. Y eran los coreógrafos con su equipo de ayudantes, el escenógrafo que les daba la música, muchas opiniones de los padres de familia. Todo ese equipo de gente era el que le daba forma al espectáculo. Y era un paquete muy grande. Y yo le bajo el sombrero a todas las maestras que en ese entonces hacían eso ellas solas, incluyendo a mi mamá cuando en su época le tocó hacer carnavales. La maestra Joy, la maestra Gloria Montero, la maestra Esperanza Durat. Todas ellas que nos dejaron tanto y tantas cosas bonitas en los carnavales, lo hacían solitas, solitas. Porque ahora sí es bien importante que el coreógrafo se dedique a su trabajo como coreógrafo. Y que sea otra persona la que está dirigiendo lo que el coreógrafo está haciendo. Pero esa persona también tiene que dirigir al de la escenografía, también tiene que dirigir al de las luces, también tiene que dirigir al de la tramoya. Y ponerse de acuerdo y coordinarse con el vestuario para que todo esté en conjunto. O sea, definitivamente ha sido un proceso de superación en cuanto al nivel de los espectáculos. Y eso ha tenido mucho que ver en que las cosas pues ya sean más grandes y más espectaculares, por decirlo de alguna manera. Claro. Ricardo, si Ricardo Vaqueiro fuera rey del carnaval de Campeche. No. Esa es una pregunta que le hicimos ayer al señor Carlos Flores. ¿Con quién te gustaría trabajar producción? ¿Puede ser una persona de Campeche o una persona de México o del mundo? Obviamente, tú estás descartado. Me preguntas del mundo, ¿no? No podemos volar porque te voy a decir. Híjole, mira, yo confío mucho en una persona que me ha dejado muchas enseñanzas. Él es el maestro Jesús Perea, que a lo mejor y si esto se va por internet lo pudiera leer. Es un maestro que desde hace muchos años nos acompaña cada año y viene a la escuela y nos ayuda con muchos montajes y con muchas ideas. Y él es una persona sumamente creativa y si yo necesitara de una persona para ayudarme en una producción, definitivamente no dudaría para nada en confiar en él. Su nombre es Jesús Perea, él es un maestro del tecnológico de Monterrey. Ahora sí, vamos a comenzar con esta segunda parte. Ricardo, queremos hacerte una pregunta. Si no tuviéramos o si no tuvieras pensado ser productor de carnavales, ¿qué sería de Ricardo Baqueiro? Pues mira, yo estudié licenciatura en informática, luego estudié una maestría en negocios internacionales y nunca me dediqué a eso porque la vida me fue llevando y me fue involucrando en la escuela de mi mamá y fue como dije hace rato, ¿no? Me involucré en todo este rollo y sin embargo me encanta eso. Sabemos de antemano que fuiste el primero de ver un foro a Kimpeche que bajaba gente de arneses, que salía gente de los pisos de abajo del foro, que casi casi veía yo que bajaba un helicóptero y me bajaban a los reyes de cualquier, ya sea infantiles o reyes del carnaval. ¿Cómo es que nace ese amor? Pues mira, como dije hace un momento, yo nací en esto, pero no sé si es algo que mi madre sin querer me inculcó, pero sí amo mi trabajo. Yo soy un apasionado de esto y siempre estoy en pro de ofrecerle al público algo que el público disfrute. Para mí el público es la parte más elemental de lo que hago, la parte más importante y por quien hago todo esto. Por supuesto tener contentos a quienes nos contratan, a los padres de familia o a los reyes que nos contratan, pero finalmente toda esa gente que ve el espectáculo y que aplaude y como dijiste hace un momento que pide que ver un espectáculo de Ricardo Baqueiro. Yo lo agradezco infinitamente y de verdad con todo el corazón y con todo el sentimiento del mundo porque es una bendición de Dios que lo que amas hacer lo puedas hacer primero y segundo que el público te lo aplaude y te lo agradezca. No tengo como agradecerle a la vida, la verdad que me haya puesto en este lugar y que pueda yo hacer este tipo de cosas. He visto a un Ricardo Baqueiro muy fuera de todo. Cuando yo veo que llega un Ricardo Baqueiro prácticamente ya con un gran paquete, pero tú dices, ¿sabes qué? A mí no me gusta esto y quiero que lo repitan. Te vemos muy exigente. Soy muy exigente. Por eso vemos grandes espectáculos. Soy muy exigente, soy muy perfeccionista. Sí soy de la idea de que si veo algo que no me convence. Lo quitas y vuelves a ponerlo. Sí. ¿Te ha tocado así a último momento? ¿Dos días que empieza la presentación en el foro? ¿Hayas borrado y cambiado todo? Sí. ¿Con qué reina? Muchas veces. Específicamente no te puedo decir, pero si estuviera Leslie aquí sí te lo diría porque Lesslie es la que lo sufre. Pero si algo no me convence, sí, necesito cambiarlo. O sea, si no me satisfaces, sí me monto en mi caballito para que se caiga. Tengo un recuerdo, tengo un recuerdo muy bueno y siempre me causa mucha gracia. En el carnaval de Marjorie, yo cuando estamos en los ensayos siempre estoy con mi blog de notas y anotando todo lo que hay que hacer. Todo lo que me gustaría cambiar o lo que hay que corregir o todos los pendientes. Lo hago hasta el último momento y ya está. Creo que tú bailaste con Marjorie. Sí, claro. Ya estábamos en el ensayo general. Ya estábamos en el ensayo general en el foro a unas horas. Los ensayos generales son siempre en la mañana del día del show porque la noche anterior no se puede ensayar porque están montando escenografía, luces, etc. Entonces, esa mañana previa al espectáculo de África, video de Marjorie, el maestro Juan Carlos tenía mi blog de notas y yo pidiéndole al maestro Juan Carlos que él me anotara todas las correcciones que yo quería hacer. Y en un momento dado, la mamá de Marjorie, la señora Marjorie, se acerca por atrás de mí sin que yo me dé cuenta y se le acerca al oído al maestro Juan Carlos y le dice, ya no le sigas anotando nada, por favor, ya que no hagan nada. O sea que ya. Ya que se quede como están. No, así me gusta, así me gusta. Sobre todo, ¿sabes qué pasa? Que no es lo mismo ver un espectáculo en el salón que verlo en el foro. Y en el foro tenemos pocos ensayos. Entonces, cuando yo lo veo en el foro y veo que en el foro hace falta hacer cosas o cambiar cosas o meter cosas o modificar cosas, pues eso realmente sí es de última hora porque en el foro ya estamos de última hora siempre. Sabemos, Ricardo, que es uno de los carnavales más antiguos de México. El carnaval de Campeche, yo digo que, bueno, sí es el antiguo. Sí, es el más antiguo. Es el antiguo, pero no el mejor. O tú piensas lo mismo o piensas diferente. Sí somos mejores en muchas cosas, por supuesto que sí. ¿Tanto como producción? Sí, yo creo. Tú has visto, me imagino que en otros estados, en otros países, bailes la producción. Sí. ¿Qué le hace falta a Campeche? Sí. La verdad que en vivo no, porque estoy acá siempre, ¿no? Pero sí los he visto por internet y en videos. Y definitivamente sí lo que hacemos, lo que los campechanos vivimos en el foro. No se vive en ningún lado de la República. Sí, tenemos que estar muy orgullosos de eso. Pero yo siento que lo que le hace falta a nuestro carnaval es que se inviertan más en nuestro estado de bando. Ok. Nuestro estado de bando debe ser más lucidor. Precisamente ayer estaba lloviendo unas... No, hoy en la mañana estaba lloviendo unas fotos de los carros alegóricos de Mazatlán. Y qué maravilla. Y estamos en México, entonces yo creo que sí, a lo mejor habría que sacrificar un poco todo lo que se invierte en los espectáculos del foro para meterlo un poco más o buscar la media de que las dos cosas sobresalgan. Y sí debemos de promocionar a Campeche como punto turístico de carnaval. Porque vale la pena que los campechanos vengan al carnaval, siempre y cuando hayan cosas muy buenas. Porque sí es padre que vengas a una ciudad a disfrutar una fiesta, pero que también veas cosas espectaculares. Que así como ves espectáculos en el foro de los Reyes, también vayas a un paseo de usado de bando y veas carros espectaculares. Y con un tiempo de paseo, pues que uno pueda disfrutar y decir, valió la pena ir al carnaval de Campeche. ¿Te gustaría ser parte del comité del carnaval de Campeche? No. ¿Te quedas como productor de cualquier reina? De todo corazón les doy todos los consejos que yo les pueda dar porque ya tengo más de 20 años en esto y creo que sí puedo otorgar mucha parte de mi experiencia en los carnavales. Y de todo corazón sí les puedo dar mis puntos de vista en muchas cosas, pero nunca ser parte de eso. Primero, porque es mi trabajo, ¿no? Tendría yo que dejar de hacer producciones. O sea, no puedo ser juez y parte, no puedo estar del otro lado. Primero que nada. Y segundo que nada, a mí me gusta mucho el carnaval, me gusta mucho disfrutarlo. Y sí, uno es parte de ese equipo. Te podemos perder entonces. Sí, sí, y aparte es una responsabilidad muy grande y hay que dejar contenta a mucha gente, sobre todo al pueblo de Campeche. Y yo, la verdad que mi respeto sobre toda la gente que está en el comité siempre, desgraciadamente, por algunas razones, nunca pueden ser las mismas personas. Y pasa que cuando ellos ya tienen la mayor experiencia y ya pueden mejorar las cosas, cambian las cosas y ya vienen otras personas, ¿no? Y es como que empezar de nuevo y hay muchas personas como la maestra Ceci, por ejemplo, que le mando todo mi cariño, que está en el comité desde hace muchos años. Y es como que una experta en muchas cosas y ella es la que va, siento yo, dando sus puntos de vista a las personas que van llegando cada determinado periodo a ser parte del comité. A lo mejor el comité sí debería de ser más permanente. De hecho, creo que así se llamaba hace unos años, comité permanente del carnaval. Porque la experiencia ganada de un año hace que el siguiente año mejoren las cosas y al siguiente año las mejores y al siguiente año y todo vaya saliendo mejor. Pero si te cambian, entonces todo lo que aprendiste ya no se lo puedes transmitir al que está y el que está entra de cero y otra vez a empezar. Comenzar. Sí. Entonces, a lo mejor por ahí habría que hacer que lo piensen las autoridades para que nuestro comité vuelva a ser permanente como antes. De antemano, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tarde noche. Aquí de verdad que es un placer estar contigo porque si no nos llevaríamos de verdad un día completo. Y si tuviéramos aquí a la maestra Leslie, ni qué decir porque tendríamos a un par de personas. Porque lo digo, he trabajado con ellos, he estado con ellos, es su trayectoria de trabajo, pero nada como verlo en un espectáculo. Bueno, queremos verte el próximo año, queremos verte ahora sí y ver esos grandes escenarios, esas grandes plataformas, esos grandes reyes que ojalá que los reyes que vengan tengan el gusto de trabajar con Ricardo. Gracias, Beto. Gracias, gracias. Así que de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Agocedera, Novedades Campeche. Y unas palabras que les quieras decir a toda esa gente que el día de hoy te va a estar viendo. Pues mi agradecimiento siempre, es lo primero que quiero decir. Mi agradecimiento siempre porque siempre el público para mí, como dije hace un momento, es lo más importante. Y siempre voy a agradecer su buena respuesta, su aplauso y que los espectáculos que nosotros hacemos con tanto cariño no los reciban de la mejor manera. De verdad, gracias siempre. Chapos, ¿qué les pareció esta gran entrevista que tuvimos con Ricardo Baqueiro? ¿Qué te pareció a ti, Erick? Me pareció excelente, Beto. Tú sabes que ayer tuvimos a Carlos, hoy tuvimos a Ricardo. Son partes fundamentales de lo que vivimos. Del carnaval. Claro, sí, una producción se apoya con vestuarios y con todo esto. Mañana vamos a tener otro programa especial. Sí, ya nos vamos a poner un poco más sentimentales porque ya nada más nos queda un solo capítulo. Pero de verdad que muchísimas gracias a toda la gente que sigue nuestras redes sociales. Por supuesto, a Novedades Campeche porque ha sido un éxito este programa. Oye, Beto, pues claro que sí. También quiero agradecer a la administración de La Palapa. Hoy nos encontramos en La Palapa. Buenísimo el servicio. Patrocinador. Buenísimo la comida, la atención. La verdad que un 10 se llevaron hoy. Y por supuesto, qué más que invitar a toda la gente a que venga, que asiste a este lugar. Está espectacular. Así es, señores. Así que no se lo pierdan. Mañana último capítulo va a estar de 10. Así que no se lo pierdan porque esta es la gozadera. Ya me las traje. Chicas, platícanos un poquito del servicio, de cómo es la atención. ¿De cuántos días llevan abierto acá al público? Yo creo que sí. El 3 de febrero abrimos al público. Fue nuestra gran inauguración. Realmente es un lugar muy familiar. Pueden traer a sus niños. Puedes ser mi tía. Las personas que tú quieras. Y tú mi prima. Porque es familiar y ahorita los vamos a convertir en familia. Bueno, ¿de qué horario y qué horario está abierto? Abrimos de lunes a sábado de 1 de la tarde hasta 2 de la mañana. Y los domingos abrimos a partir de 12 del día hasta las 2 de la mañana. Si quieren venir a festejar mi cumpleaños, les festejamos aquí. Pero vámonos, leto. Vámonos así en familia. Vámonos a comer ya. Pero así como niños. ¡Gracias! ¡Gracias!